¿Qué onda, banda? Sean bienvenidos a otro episodio más de Girls of War 4, señores. Vamos a ver qué tal nos va en este pedo. Sí, ya lo sé. Calma. Oh, oh. Ey, ey. Ese ruido no me gusta, eh. Ese ruido no me gusta. Esto es una... un escenario... ¡Una llamarada! ¡Hacia el fuerte! Es un escenario perfecto para que nos lleve la mierda, eh. Con algún monstruo nuevo o algo así por el estilo. ¡Ah, vamos! Mami, esa motosierra corta hasta cadenas, wey. Se la mamamanan. Se la remamanan. Ahí estaremos a salvo. ¡Por aquí! ¡Adentro! No se aburren ni un momento, ¿verdad? Últimamente no. Estaremos más seguros aquí hasta que pase la llamarada. Nadie es alérgico a... ¿Qué es eso? No tengo idea. Vamos a ver a dónde lleva. Qué... espantoso, wey. ¿Qué es eso? ¿Estás bien? Ah, sí, pero estoy cubierto de esta mierda. Bueno, estás brillando, así que bien. Vamos, lo que haya salido de esa cosa se fue por aquí. Creo que, a ver, creo que ese es el primer coleccionable que encuentro, wey. O el segundo, o el tercero. No lo sé. Pero definitivamente no llevo muchos. A ver, esperen. Hay algo ahí adentro. Ábrelo. No sé si sea una buena idea. Sí. Yo también. Eso es asqueroso. Los desaparecidos de Jin. Creo que los encontramos. Nos están cosechando. Si esto es lo que le pasa a la gente que capturan... ¡Ay, Dios, mamá! Kate, oye, tranquila. La salvaremos, ¿ok? Hay que encontrar esa mina. Vamos. De hecho, es... Más vainas. ¿Qué demonios está pasando aquí? Sea lo que sea, no son locos. Nunca había visto nada así. ¿Marcus Phoenix está desconcertado? Eso es mala señal. De hecho, eso de la... ¡Cuidado arriba! Ah, déjame hablar, coño. Se los Phoenix estén tranquilos y no se detengan. Eso de que los cosechan, creo que viene desde el Gears of War 2, wey. Si mal, no me equivoco. Si me equivoco, pues me vale madre. ¿Qué? ¿Qué? Esa cosa nos ha estado siguiendo desde que llegamos. La obligaré a salir. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, eso funcionará. Cuando se mueva, acabas con ella. ¿Entendido? Claro. ¡Papá! 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 ¡Corran! ¡La mesa! ¡Ah, me queda! Marcos iba a ayudarnos con esas criaturas, a rescatar a mi madre. ¿Y ahora qué diablos hacemos? Esa, esa cosa, no puedo creerlo. Se lo, se lo tragó entero. ¡A ver, basta! ¡Desapareció! Pero no está muerto. Se llevan personas y las utilizan. Sabemos que el proceso toma tiempo. Así que vamos a buscar a mi padre. Es necesario. ¿Y si no podemos recuperarlo? Pues, entonces estaremos solos. ¡Mierda! Ok, ¿y ahora qué? Vamos a donde lo llevan. ¿Dónde está eso? En el mismo lugar al que quería ir él. El cementerio Locust. ¡Pobre Marcucito, güey! ¡Rastremos a papá! ¡Pobrecillo, pobrecillo! Vamos a llevar la escopeta. A ver cuántas balas tiene. Está bien, güey. Está bien. Escopeta y lancer son buena combinación. Amigos, aquí. Por acá no hay nada. Por acá tampoco. Parece que se adentran en el fuerte. Nosotros también. Ah, genial. Otra de esas vainas. ¿Pero qué mierda haces eso? ¡Que no avancen! ¡Pero qué carajos! ¡Izquierda! ¡Ya vi, ya vi! ¡Madre, güey! Es como matar zombies este pedo, ¿eh? ¡Ahí vienen más! ¡No dejas de esquivar! Sí, es que se mueven muy rápido. Ese es el problema con estos vatos. O sea, en sí son débiles. Son débiles. No resisten muchas balas, pero... ¡No tocar más vainas! ¡Ahí! Creo que tu consejo valió pito, güey. Ah, bueno, pero no salió nada malo. ¡En todas partes! Como les digo, miren. No resisten muchas balas, güey. El pedo es... El pedo es que se mueven demasiado. ¡Monstruos que secuestran gente, cosas que salen de vainas. ¡Y ni idea de lo que está pasando! Menos mal que no soy la única. ¿Ahorita? ¡A la mierda! Creo que sí, pero aquí hay mierda de esa para regalar. ¿Puedo subir otra vez? No, bajen ustedes, pero tengan cuidado. Ah, pues sí, como les iba diciendo, este... Ahorita fue sencillo porque básicamente... Porque básicamente estaban, este... Estábamos en línea recta. Y pues no tenían mucho hacia dónde moverse. Pero dejen que me encuentre con esas cosas en un campo abierto y voy a valer madre. Va a ser mucho más pedo apuntarlas. Son incubadoras. Nos meten... Y están saliendo. Hay que encontrar a mi padre. Y rápido. Excelente. Ahora hay una puerta de moca. Creo que se me metió en la boca. ¿A qué sabe? ¿A qué crees que sabe? Mal seguramente, ¿no? Porque huele... Oye, ¿qué era eso? Ahí, ahí está. ¡Rápido, tras él! Ay, no. Más de esas malditas cosas. Los tengo. Los tengo. Háganse para allá. Háganse para allá. Venga. Eso fue horrible. ¡Bien! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Todo despejado? ¿Nadie? Ok, venga. Creo que quería hacer ruchar a alguien más. Con tu permiso. Los tengo. ¿Será que les puedo pegar... ...quitazos? Si se puede. Pero aguantan... ...aguantan dos chingadazos cada uno. ¡Historia! Sí, dos trancazos. Es mucho. Muy bien. Está despejado. Rápido, por aquí. Va a dar tiempo a que se me amontonen demasiado... ...y me pueden llegar a violar entre todos. ¡No! ¡Carajo! Va a haber que modificar nuestra definición de despejado. Muy bien. Otro coleccionable. Excelente. Y munición. Gracias. Ahora sí. Vámonos. ¡Ayúdame! Así que seguimos a esta cosa. El raptor. ¿Y luego qué? Encontramos a mi padre, a Reina y a todos los que ha raptado. Bien, pero... Y si quiere que lo sigamos... Está cometiendo un gran error. Ahí hay una burbuja de moco. ¿Y qué es lo que hay adentro? ¡Ulalá! ¡Mangeguí! ¡La tengo! Le siento que va a venir algo feo ahorita para que me hayan dado esto, güey. ¡Ese pinche vato le dieron en el fundillo, por eso tiene roto el culo, güey. Y hasta está acomodado en posición perfecta. ¡Justo ahí! ¡Que alguien cierre esa cosa! ¡Son un montón! ¡Ah, decía yo por qué me habían dado esto! No me lo habían dado de adorno, eh. No era gratis este pedo. Para algo me lo estaban dando. ¡Son muy rápidas! ¡Rápidas y encabronadas! ¡Ya no tanto! ¡Mátenlo! ¡Vaya! ¡Hasta que te veo usar esa cosa, diantre! ¡No paran de venir! ¡Mierda! Muy bien, se acabó. Ahora vamos a esa estación de tranvía. ¿Y de quién eres ese fuerte? ¿De la coalición? La coalición lo usaba como hospital de campo. El fuerte es muy antiguo, tanto como decir reyes y hechiceros. ¿Reyes y... Hechiceros. ¡Hey! Estoy tratando de ofrecerles un contexto histórico enriquecedor. ¡Ah! 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 Logro desbloqueado, coleccionista. Recuperaste cinco objetos coleccionables. Ok. Para los que se preguntaban cuántos llevaba, pues ahí está, güey. Solamente llevo cinco. Sí, lo sé. Soy una chingonería. Veamos qué hace esto. ¿Pero qué carajos? J.D.? J.D.? ¡No te pases de mamón, güey! ¿Qué demonios acaba de pasar? Creo que han mejorado. Ah, pero... Ah, no aguanta nada, güey. Se los juro que yo pensé que era un berserker, güey. O algo así. O sea, tenía fachas como de berserker. ¡Hey! ¡Intenten rodearlos! Por eso fue que me espanté. Yo dije, no mames, un berserker. Y ya agarran armas, cabrón. O sea, aparte de que me va a tratar de torear, me va a disparar también. No obstá, cabrón, el pedo. Pero ya me di cuenta que no, güey. No son más listos que nosotros, güey. ¿Qué dices? Que nosotros no, que antes. ¡Ah! Sí. ¡Vamos, perra! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿No se muere ese bastardo, güey? ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Vamos, perra! ¡Hijos de perra! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Pel cuidado, ¿oíste? Bien, ya están todos. Déjenmelo al bastardo. ¿Acaban de salir de un agujero de la emergencia? No lo creo. Parece alguna clase de nido. ¡Apierda! ¡Mierda! ¡Auxilio, socorro! ¡Apierda! ¡Vamos, por esa puerta! ¡Vaya! Aquí arriba hay más todavía. ¡Tú hacen una vaina para cubrirse! Bien, por lo menos tienen munición de Lancer, güey. Así que no se me van a acabar las balas nunca. Esa es la única ventaja. ¡Al otro lado! ¡Vienen más de acá! ¡Cuidado! Creo que eso lo debí de haber hecho en el momento en el que ese cabrón se puso a gritar como idiota ahí, güey. ¡Entendido! ¿Se murió o qué pedo? No, lo derribé. ¡Vuelve aquí! ¡Aún no terminamos! ¡Ey, qué pedo con ese vato! ¡Tres escopetazos! ¡Saque más ropa, güey! Yo diría que es hora de salir de aquí. ¡Ey! ¿No vamos a hablar de lo que pasó ahí con el nido? No sé, ¿qué diablos era eso? ¡Parecía que se estaban transformando! ¿Qué? ¿Como si evolucionaran? ¿Pero eso no lleva mucho tiempo? Bueno, algunas crías pueden convertirse en drones en cuestión de días. ¡U horas! Sí, lluvias y drones. Pero, ¿lluvias y drones de qué? Creo que vamos a descubrirlo. ¿Y esa pinche puerta por qué no se ha caído, güey? ¡Qué maravillosa profecía! ¡Mierda! ¡Otro nido! ¡Hay que meter ahí una granada! Ok, gracias por el dato, güey. ¡Sale granada de fragmentación! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Oh, puta madre! ¡Voló ese cabrón con todo y nido! ¡Cargada y lista! ¡Izquierda, francotirador! ¡Vivo otro! ¡Nida de encambre! ¡Viva otra! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Fuera, bomba! ¡Vivo destruido! ¡Hágase para allá! ¡Hágase para allá! ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! ¡Quítate! ¡Y sigue! ¡Ahí, hijo de perra, güey! ¡Ahí, hijo de perra, güey! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Ahí queda! Creo que le di en la cabeza, güey. Por eso fue que le explotó. ¡Vas a deber que arrastraste más rápido! ¡No entendí! ¡Granada de fragmentación en camino! ¡Ah! ¡No sé! ¡Se acabó! ¡Todo despejado! Soy una leyenda con este pedo, ¿eh? ¡A la estación del tranvía! Soy una leyenda con la escopeta. Pero bueno, señores, hasta aquí vamos a dejar este episodio. Espero que lo estén disfrutando. Y si es así, recuerden apoyarlo con su like favorito, suscribirse, comentar y compartir. También recuerden seguirme en mis redes sociales. Ya saben que abajo en la descripción van a estar los links para que vayan, me sigan y estamos en contacto. Yo soy Romecadenas. Ya saben que este pedito con frijolito es Gears of War 4. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!